¡Shh! Toody y Plex están buscando a los bichos Ozki. Los bichos Ozki solo salen si estás muy, muy callado. ¡Shh! ¡Quedémonos callados! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Plex, vimos a los bichos Ozki! ¡Sí! ¡Y me encantan! ¡Chócala! ¿Qué? Dije que la chocaras. ¿Qué es chocarla? ¿Tú no sabes lo que es chocarla? Tendré que enseñarte. Cuando algo bueno acaba de pasar. ¡Chócala! Y a un amigo lo quiere contar. ¡Chócala! Levanta el brazo con la mano así. Y chocamos las palmas. Cuando algo bueno acaba de pasar. ¡Chócala! Y a un amigo lo quiero contar. ¡Chócala! Levanta el brazo con la mano así. Y chocamos las palmas. Con el brazo arriba irás. Y las manos chocarás. Si con alguien haces así, serán amigos hasta el fin. ¡Chócala! 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 ¡Basta! ¡Bien!